Hoy hay una gran noticia y es que hemos lanzado oficialmente nuestra gran empresa de desarrollo urbano EduNorte, desarrollo urbano y rural como una empresa industrial y comercial del estado. Lo hemos lanzado con muchos de los alcaldes del departamento, pues les hemos dicho a ellos que estamos listos para poder ejecutar de la mano con todos estos municipios sus grandes proyectos en el cumplimiento de sus metas y todo esto obviamente nos ayudará a fortalecer fiscalmente nuestro municipio, pues nuestro objeto así lo permite, poder llegar a todos los municipios, poder llegar a otros departamentos de nuestro país y también poder realizar grandes proyectos internacionalmente. Así que hoy estamos muy felices porque hacemos realidad este gran sueño con esta empresa industrial y comercial del estado la cual fortalecerá demasiado nuestra ciudad para que así juntos sigamos construyendo el bello que queremos.